¡Suscríbete al canal! Pero lejos de la denominación, que al fin y al cabo es casi lo que menos importa, vamos a centrarnos en este ejército, un ejército muy sencillo de usar, al fin y al cabo es un ataque de spam, que casi siempre los ataques con Valkirias suelen ser de spam, que está revolucionando bastante el meta, las Valkirias desde que han salido en Ayuntamiento 13 están cada vez incorporándose más al imaginario de todos los jugadores, se empiezan a ver más Valkirias y pues lógicamente más combinaciones. Veíamos hace un par de días las Valkirias en Ayuntamiento 12, hoy nos vamos a centrar en Ayuntamiento 13, pero como siempre os digo, si tenéis desbloqueadas estas tropas, no penséis que ese ataque solo lo pueden hacer los Ayuntamientos 13, también intentadlo vosotros. Vamos a centrarnos, como digo, en Valkirias y Gigantes, pero el último ataque del vídeo he querido cambiar un poco por si alguno de vosotros todavía no tenéis las Valkirias a nivel máximo, ¿vale? Así que os voy a traer otra combinación con Super Gigantes, a fin de cuentas hemos estado, pues hace unos días subimos ataques con Super Duendes, hemos subido ya también ataques con Super Rompemuros, ya tocaban los Super Gigantes para todas aquellas personas que los habéis puesto a mejorar o que, bueno, pues igual que queréis hacerlo, ¿no? En los próximos días. Seguro que en los comentarios hay alguien que dice, joe, justo subes el vídeo y justo se me acabaron ayer, bueno, esta semana, ¿no? De prueba de los Super Gigantes voy a tener que esperar el cooldown. Aún así, bueno, pues guardar el vídeo en ese caso o al menos quedaros con esta combinación. No he querido comentar mucho de este primer ataque, ahora nos vamos a centrar un poquito más en el mismo, fijaos al final, pues todo lo que aguantan, ¿no? Esas Valkirias, es verdad que la base, pues no tiene los cañones al máximo, el resto está todo full de Ayuntamiento 13 y una combinación muy eficaz, incluso que yo creo que se pueden incorporar algunos pequeños detalles a este ejército, bueno, pues para incluso mejorarlo. Como siempre también agradecer a todas las personas que me habéis pasado estas repeticiones, estas me las ha pasado un suscriptor, ya sabéis, si tenéis combos como este tipo de ataques, ¿no? Que queréis compartir con la comunidad y así nos enriquecemos entre todos, o sea, compartir vuestros ataques, vuestra sabiduría, por así decirlo, con el resto de la comunidad, ya sabéis que podéis hacerlo a solocotrocotopa.gmail.com Dicho esto, muchachos, vamos a centrarnos en explicar un poquito en qué consiste y qué cosas tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Primordialmente cuando ataquéis, o sea, qué cosas no podéis hacer, si no queréis que se os desvíe y que esto acabe siendo pleno. Fijaos el combo, tenemos al principio que hacer una caminata del centinela. Y aquí nos vamos a centrar también porque hay veces que me preguntáis, oye, ¿por qué hacer una caminata del centinela y no una caminata de la reina? A mí me convencen un poco más las de la reina. Vale, lo que ocurre del centinela es que no corre tanto riesgo. Esta caminata no tiene intención de ser un cuigo el profundo, ¿no? No queremos eliminar la reina arquera enemiga ni el castillo con nuestra caminata, no. Simplemente lo que queremos es eliminar un lateral, estamos haciendo un funnel. ¿Qué es lo bueno de esto? Que el centinela, a diferencia de la reina, cuando soltamos tropas a su alrededor, va directamente hacia las tropas. La reina tenemos que tener cuidado porque si estamos haciendo un queen wall, la reina se nos puede desviar hacia un lateral y las tropas van por otro lado. Por eso siempre se hace una caminata del centinela en estos casos. Para empezar, porque tiene mucho más rango y está más protegido. Seguro que nos acabamos ahorrando algún hechizo de rabia y además las sanadoras luego se van a incorporar junto al centinela con el núcleo fundamental del ataque. Tenemos por el otro lateral, eso hemos hecho la limpieza de un lado con el warden wall, con la caminata del centinela. El otro lateral lo vamos a eliminar con el cuartel de asedio, la máquina de asedio que es súper útil en estos casos con estas combinaciones de spam. Aquí fijaos como Titán lleva en el castillo Yetis. Yo creo que es mejor si pedís, por eso os decía antes lo de cambiar algunos pequeños detalles. Es mi opinión, podéis probar ambas variantes. Creo que es mejor si llevamos montapuercos. Al fin y al cabo, lo importante del cuartel de asedio es que la peca y los magos que salen detrás nos hagan la limpieza del otro lado. Pero luego el castillo podemos aprovecharlo para, por ejemplo, aquí si hubiera llevado yo creo algunos montapuercos a nivel máximo, posiblemente hubieran conseguido tumbar esa torre inferno que hay ahí ahora molestando a la reina. Bueno, tiene que hacer uso de la misma, de la habilidad de la misma. Rey bárbaro que tiene un poquito de salud todavía y este ataque, bueno, pues quizás quede un poquito más ajustado. Lógicamente con reyes altos los ataques son mucho más sobrados, ¿no? Eso no es ningún misterio. Tiene aquí también rompemuros. Fijaos que la combinación en sí, las Valkirias son capaces de abrir la muralla. Yo sí os voy a recomendar que prescindáis de los rompemuros y utilicéis aquí un hechizo de salto para conectar la primera zona y un hechizo de terremoto, ¿no? Es otra de las cosas a tener en cuenta. Por lo tanto, vamos a ver el último dos ataques con esta combinación. Luego os muestro el otro que no lleva Valkirias, para aquellos que, como decía, no tenéis las Valkirias al máximo, pero para entender bien todo, ¿no? Tenemos que hacer las limpiezas de los laterales y por dónde entrar, ¿no? Que sería la pregunta. ¿Por dónde suelto mis Valkirias y los gigantes? Porque eso no me he detenido en comentarlo, pero creo que se ve a simple vista, ¿no? Soltamos los gigantes y detrás las Valkirias todas juntitas, evitando que se nos desvien. Pues bien, siempre por alguna zona donde podamos conectar con nuestros hechizos y abrir prácticamente en dos la aldea enemiga. Esto es, no necesitemos de rompemuros ni necesitemos que las Valkirias tengan que, a fuerza bruta, romper la línea de muralla. En este caso, de manera perfecta, hace una abertura con los terremotos en el centro. Ojito a los castillos, eso sí. Para eso tenemos que incorporar también nuestra reina detrás, junto a un hechizo de veneno, para ayudarnos a aliviar con todos esos castillos. Y una vez que estamos seguros que hemos hecho la limpieza, fijaos aquí cómo ha tirado las Valkirias. Es decir, no ha tirado las Valkirias súper deprisa. Tened calma, soltad los supergigantes primero, que vayan avanzando, si los supergigantes tienen esa habilidad junto a las Valkirias de romper fácilmente los muros. Lo sé, pero estamos aquí sacándoles el valor por la vida que tienen. Entonces, si se puede incluso prescindir de algún hechizo de salto, igual incluso también esta combinación para los más intrépidos, perdón, y que queráis probar cosas nuevas, podéis igual quitar el hechizo de salto y los terremotos, jugarosla a que los supergigantes y las Valkirias abran las murallas y llevar hechizos de murciélagos para finalizar el ataque. Lo que suele ocurrir casi siempre con los ejércitos de spam es esto mismo que estáis viendo ahora, que tienen mucha fuerza inicial, pero luego siempre quedan algunas defensas al final de la aldea. También es verdad que para eso tenemos la luchadora y por eso digo que estos ataques yo creo que van a quedar mucho más holgados si en el castillo del clan llevamos montapuercos en lugar de llevar un par de yetis, que al fin y al cabo los yetis van a ir por fuera y además cuando tuvieron ese pequeño nerf pues no son tan útiles como lo eran hace unos meses. En este caso el ataque se quedó lastimosamente en un 99% por falta de tiempo, por eso os digo que a veces incorporar montapuercos o murciélagos puede ser una buena opción. Y vamos a ver el último de los ataques, esta combinación formada por los supergigantes y los yetis a atacazo de Marinaul en esta guerra que hicieron amistosa, organizada por Supercell, algunos de los capitanes de los mejores equipos del mundo. Empezamos con esa limpieza inicial, otro detalle super OP para que veáis que las combinaciones no siempre son estáticas, no siempre tenéis que hacer lo mismo que veis en los vídeos, podéis hacer variaciones, la capacidad imaginativa creo que es una facultad esencial dentro del juego. Ahí tenéis esa limpieza con el Blimp, con el Zeppelin para tumbar las defensas que se encontraban en esa zona y en este caso opta por hacer una limpieza con la reina también por el tiempo que tiene. Os decía antes que es mucho más fácil hacerla con el Warden Walk precisamente porque no tenéis que estar preocupándoos que vuestra reina va a ir por otro lado. Lógicamente si sois jugadores experimentados, estamos hablando aquí de uno de los mejores jugadores brasileños de todo Clash of Clans, pues lógicamente sabe cómo redirigir su reina, por lo tanto, reina y centinela para darle mayor velocidad y luego no quedarse sin tiempo en esa limpieza inicial. Reina por la parte de arriba con el centinela, rey bárbaro para hacer la limpieza por el otro lateral acompañado de esa luchadora real y ahí lo tenéis muchachos. Los terremotos para habilitar el paso a los super gigantes y los yetis que también los van acompañando. Habilidad centinela, pues que creo que es evidente también cuando explota el Ayuntamiento 13 y bueno, pues acompañamos de rabias y las sanadoras. Ojo, este detalle también creo que es imprescindible. Hay que cuidar en este ataque muchísimo las sanadoras y a menudo puede ser la gran diferencia entre que un ataque sea 3 estrellas o pues acabe siendo un fail. En el hecho de que las sanadoras se pongan a curar bien a vuestras tropas. Os he dicho que los hechizos tenéis que tirarlos siempre por donde veáis que conectáis la aldea con facilidad. Pero tenéis que mirar también siempre los antierios, no vaya a ser que perdáis todas las sanadoras nada más empezar la incursión. Las sanadoras si mueren al final, como en este caso, no pasa nada porque ya han hecho toda su labor y los yetis se mantienen con vida, ya sean yetis, ya sean valquirias o super gigantes. Pero tenéis que mantener con vida esas sanadoras. Otro detalle que puede ser interesante a considerar es el hecho de que llevéis o incorporéis 3 o 4 globos cuando soltéis los gigantes y los yetis para que acompañen las sanadoras para que pasen por delante de las mismas y si hay alguna mina de rastreo aérea o algún antierio que se ponga a disparar, que se fije en los globos y así salváis vuestras sanadoras. A fin de cuentas, las combinaciones son estas que veis. Los super gigantes están bastante bien, se empiezan a ver cada vez más en el meta al igual que las valquirias que parece que ahora sí que sí regresan y quieren quedarse. Espero que os haya gustado el vídeo muchachos, al igual que la estrategia que la apliquéis en vuestros respectivos ataques, dejadme un buen like si os ha gustado y nos vemos como siempre en el siguiente con mucho más Class of Clans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!